Si este video explota likes en plan, yo que se, 600, 700, 800 o mas likes De verdad que me comprometo en comprar a este huevón caraculeado Y empezar a subir las misiones en el canal Hey que tal dudes, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal Hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el titulo, hoy vamos a probar a Arch Knight Arch Knight, algo asi se llama este wey El Spiderman combinado con el caballero luna Asi que si quieres saber si vale la pena comprar a este personaje Te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos A ver para empezar Vamos a ver lo que viene siendo el paquete Porque yo no lo he comprado, yo pensaba que si lo iba a comprar Pero como que todavía no me termina de llamar la atencion Parece ser que lo compras, te manda este tipo de mapa Y tienes como varios tipos de misiones en diferentes tipos de regiones Si quieren que luego grabamos un video hablando acerca de estas misiones Pues luego vemos Ya me metí, lo siento Mateo Por cierto, muchas gracias por prestarnos la cuenta Y te van dando como misiones Si la terminas, pues te dan estas recompensas que ves aquí Entonces te van pidiendo diferentes tipos de misiones Por ejemplo, aquí te pide que juegues dos veces en batalla de alianza normal Entonces tienes que jugar dos días diferentes para poder desbloquear esta misión Y tienes cinco días para completarlo O sea que va en plan como contrarreloj Y te van dando los materiales para subir a este brother Yo no lo voy a picar, nada más no vaya a ser que caiga la misión Nunca había entrado Mateo, ya sabes que tienes que hacer Bueno, posiblemente veas este video mucho después Pero bueno, no pasa nada Entonces ahora sí Vamos a comenzar con la review de Archknight Espero pronunciarlo bien Porque en el video dije Archknight Y me dijeron que estaba mal Y si es cierto, está mal, ya lo leí Así que vamos a comenzar con la review Y vamos a ver si este brother vale de algo la pena Y luego también, para los que no sepan Mateo, la neta equipa muy bien a los personajes Entonces, aparte que tiene muy bien la cuenta Equipa demasiado brutal a los personajes Y solamente quiero dejarte muy bien claro Que si no tienes similar tu cuenta o similar al personaje Este rendimiento no creo que lo vayas a ver en tu vida Al menos de que lo equipes algo similar Este video es más que nada para darnos una idea Del tipo de habilidades que tiene el personaje Y ya De ahí en fuera Es solamente ver al personaje, habilidades Y ver En este caso, en esta cuenta Con estos cromos, con esta equipación Cómo se comporta el personaje Y bueno Dicho eso ya llegamos contra Reina Y literalmente Tengo que decirles que el liderazgo de este brother Agarraron el liderazgo de Spider-Man El liderazgo del Caballero Luna Los juntaron a los dos Y literalmente les puedo apostar Que tiene este mismo control de masas Primeras impresiones del personaje Es muy rápido Tiene bastante telaraña Y ya de momento es lo único que me pude dar cuenta Porque estábamos hablando de otra cosa Vamos a ver qué tal es el rendimiento De una misión de Tier 2 A ver si muy, muy, muy capita Muy capita Ok Arch Archknight No sé cómo se pronuncia Luego lo voy a leer Para ver cómo se podría pronunciar su nombre Estamos aquí Esta es una misión de Tier 2 Estamos en la misión de Tier 2 de Bestia Y para ser un personaje Que se consigue de una manera diferente Comprando una especie de misiones Que está bastante extraño Creo que es la primera vez Que te piden comprar misiones Para sacar un personaje Y tienes un contrarreloj Para poder completarlas Entonces Tengo que avisarla a Mateo Cuando termine de grabar el video Que ya la cagué Y le puse una misión Pero bueno Se mueve bastante Tiene algo de I-Frame No todas sus habilidades tienen I-Frame Por ejemplo esa que literalmente Eso sí no me gustó Que se queda totalmente quieto sin I-Frame Eso es horrible Contra un jefe mundial Ahorita lo vamos a ver De ahí en fuera Tírate la araña Que puede servir para duelo dimensional Pero para jefe mundial Ya lo estoy descartando La habilidad número 5 Parece ser que es la que tiene el I-Frame La habilidad número 4 O la número 3 Alguna de esas dos Es la que no tiene nada de I-Frame Entonces Y aparte tiene una especie Como de clones Pero que salen como por segundos En plan como el 2099 Que te tira uno que otro clon Parecido Las animaciones Digo De animaciones está muy bien La verdad Sí me está latiendo No sabía que estos personajes Eran inmuna telaraña A los jefes de aquí De hecho Creo que es la primera vez Que pruebo una araña No Creo que antes Este Creo que antes Sí se metían en telarañas ¿No? Ahorita creo que esto es nuevo De inmuna telaraña La verdad No sabría decirles No me acuerdo Y bueno Como pueden ver Tiene habilidades muy parecidas Al Caballero Luna Y obviamente Parecidas a Spider-Man Como debe de ser Pues es una combinación De esos dos personajes En teoría Ahí está Perfecto En teoría Les iba a decir Justamente que se recuperaba Se recupera de sopetón Casi toda la vida Como el Caballero Luna En Tier 2 Ya se recuperaba Así Entonces Qué bueno que agarraron La actitud del Caballero Luna De recuperación Instantánea De casi toda la vida Lo cual Se los agradezco Porque pues obviamente El personaje dura más No se cura el 100% Se ha de curar un 60% Más o menos de golpe Lo cual digo Está bastante bien Quién sabe Que gane este brother En Tier 2 Y quién sabe Qué tan complicado Sea subirlo a Tier 2 Es más Vamos a hacer algo Si veo que este video Es muy apoyado Pero así Que salga de ustedes El apoyo Que literalmente Huela ese video Apoyo Sorprendanme con la cantidad De likes Casi Que casi nunca se vea Que esa cantidad De apoyo Yo compro El paquete De este brother Y jugamos las misiones En videos Ya se los dejo A ustedes Hacemos una lista De todas las misiones De este huevón Y lo probamos Pero eso sí Este video Tiene que ser muy apoyado Porque voy a desembolsar Dinero de mi cartera Para comprar este huevón Que la verdad No me llama la atención Pero si ustedes Quieren tener las misiones Y ver qué misiones Pide Pues Apoyen este video Es lo único que les pido Que todo el mundo Que esté viendo este video En este momento Se suscriba al canal Y todos dejen su like Todos Traten de dejar La mayor cantidad De likes En este video Y se tardó también Muy poco 2.46 Pero es que está Muy equipado En esta cuenta Ahorita van a ver Cómo está Posiblemente Ahí se Ahí Nazca el truco De magia De este brother Y bueno Vamos a ver Cómo Mateo Tiene la cuenta Para los que no hayan visto Alguna review De la vez pasada Mateo nos prestó Muchas veces su cuenta Aquí tienen sus cromos Tienen los efectos De sus cromos La verdad La verdad Bastante Tiene una recarga Bastante exagerada Yo Con un 28 Que tengo en mi cuenta Ya va más que sobrado Ya un 39 Ya es mucho Pero está Tiene bastante Ataque de energía A todos los ataques De hecho Podría sacar Más en todos los ataques Por el tipo de cromos Que tiene Podría incrementarlos Por ejemplo Este que está en nivel 1 O sea Subir los cromos De nivel Siempre funciona Pero Dentro de lo que cabe Es buena cuenta Buenos cromos Y ahorita van a ver La equipación De Arach Arach Knight Ya lo estaba pronunciando mal En todo el video Arach Arach Knight Perdón Arach Knight Que le abro los comentarios En plan No se pronuncia Así Bueno Tenemos 10 mil De ataque físico Estamos en el puesto 272 De nivel mundial Tenemos aquí Toda la recarga Cuanto de sobra Tiene 8% Es que ya es mucho 50% Cuanto tiene Treinta y tantos 38 Ya es mucho Daño crítico 174 Ignorar defensa El 35 Y pues aquí Tienen las estadísticas O sea Nomás la recarga Al máximo Tenemos Alguno que otro Uru Uno mítico Por lo que estamos Viendo por ahí Tenemos aquí Por ejemplo El equipo está En 18 Y en 17 Tenemos por aquí Todas las habilidades En más 6 Te lo agradezco Por dejárnoslas Todas listas Mateo Tenemos El liderazgo Esquiva Del 6% De Spiderman Y el control de masas De 24% Del caballero luna Les juro Que son las mismas Cantidades De las estadísticas Es más Si no me creen Vamos a buscarlos En plan rápido Spiderman 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 Y a quien más buscamos Al caballero luna Verdad Ok Chéquense esto Habilidad Liderazgo 6% De esquiva Y el otro Era 24% De control de masas A ver Caballero luna Donde estas Habilidad Liderazgo 24% De control de masas O sea Ni siquiera pensaron En un buen liderazgo Para este cabrón Dijeron Ya que son estos dos Pues vamos a darle Los mismos liderazgos Basura Y pues bueno Se los dieron Tenemos por aquí Telaraña Por 2 segundos Tenemos por aquí Aturdimiento Por 2 segundos O sea Esa habilidad de Spiderman Habilidad del caballero luna ¿Sabes? Luego tenemos aquí Aturdimiento 1 segundo Fractura Por 5 segundos Reducción de todas las defensas Eso siempre viene bien Y A ti se te aumentan Las velocidades Los ataques Velocidades Probabilidad de crítico Y elimina Incapacitación Ok Tenemos la pasiva Que es el 30% De recuperación De los peje máximos La misma Del caballero luna Pero creo que esta La tenía en tier 2 Y luego aquí tenemos Atadura Con reduce velocidades Y telarañas Nuevamente Y aquí tenemos Aplica a los enemigos Telaraña Y se aplica a ti Siempre O sea Te haces invencible Por 3 segundos Está bien Digo Invencible siempre viene bien Todos los ataques Todas las velocidades Todas las defensas Y ataque físico Por 5 segundos Incrementa Y pues bueno El tier 2 Tenemos aquí El daño de la habilidad Aumenta y la adicional Gana esquiva Lo cual es bueno Y probabilidad De recuperación Ok O sea Que se potencia Literalmente La pasiva Para que te recuperes Más Ese sería Arach Knight Tenemos turbo Muy buenos ISO 6 estrellas Ya todos Tenemos índice De recuperación Del 70% Y un aumento Del daño Del 200% Es lo que les digo Que Mateo Equipa muy bien A sus personajes Yo no sé Ni como lo hacen Para conseguir Tantos obeliscos Tan buenos Yo por más que con mí No me quedo sin obeliscos Me quedo sin cosas Porque nomás no funciona Y pues bueno Después de darle La review Al Arach Knight Es momento de probarlo Contra el jefe mundial A ver Toma número 2 Es la primera vez Que lo utilizaba Estábamos manoseándolo A ver que tal salía Y ok Con la habilidad número 3 Subían nuestras estadísticas Con la 1 tenemos Iframe Con la 5 nos tenemos Invencibles Y con la 2 Uy Con la 2 tenemos Iframe nuevamente Con la 3 Estadísticas Iframe con esta Invencible La habilidad número 4 Parece ser de las mejores Pero como no tiene nada De Iframe La verdad es que da Bastante lástima usarla Chequenla para que la vean Cuerpo a cuerpo Como si fuera 2014 Cuando inició el juego Habilidades de cuerpo a cuerpo Punto negativo Digo para mi Igual posiblemente A ti te gusta este brother Con todo y sus habilidades Tan raras que tiene Es que Ya ahorita Tal cual está el juego Lo más importante Es tener habilidades Con Iframe Para poder esquivar los golpes Porque si te quedas Al tú por tú Pues literalmente Ojo wey Que pedo con el emulador Se pasó de bestia Literalmente Si te quedas ya Al tú por tú Pues la tienes más De perder Porque ya los enemigos Rompen todo tipo De barreras más rápido Te perforan la defensa Bueno ya Para este Simplificarles la explicación Pues ya son más Más tryhards Estos brothers Ya te rompen Cualquier tipo de escudo Bastante rápido Te lo perforan También es muy lento Este a la hora de huir Así que tengan mucho cuidado Pero Mira En tema de daño Pues posiblemente Se ven buenos hits Por la manera En la que Mateo Lo tiene equipado Lo repito varias veces Porque Luego No es para que lo suban Y luego digan Dragón es que no hace Ni un daño similar Pues es que ya viste Como tiene los cromos Digo los cromos Fácilmente se pueden alcanzar Con cromos gratis Los 24 Y los 20 y tantos Que tiene El de todos los ataques Pero que le metas Un obelisco De 200% de daños A este brother No se puede ver Todos los días Si le gana Tanos infinito Ya usando Más las habilidades Del iframe Yo no sabía Cuáles eran Ya vimos que La 1 y la 2 Tienen iframe La 5 invencible La 4 es cuerpo a cuerpo Y la 3 te da Un poco de ataque Para que lo uses Para que lo uses rápido Y la canceles Entonces Yo lo recomendaría De momento No No lo siento Un personaje Tan necesario Muchas gracias Mateo por cierto Por prestarnos De cuenta Otra vez Brother Yo no lo siento Como un personaje Tan necesario Digo Comparándolo Con los de velocidad Si le Le raja la cara A muchos A muchos De hecho Si le raja la cara A muchos Pero no es un personaje Que valga Yo Osea Preferiría comprar Ahorrar un poco más Y comprar un uniforme De Infinity War A comprar a este personaje Lo digo Más que nada Para los más nuevos Que dicen Oye Pues es que me compro Un personaje Mejor cómprate Un uniforme De Infinity War Te va a ayudar más Porque mejoran más Los personajes Con los trajes De Infinity War Y pues bueno Dicho eso Agradecerte a ti Por ver el video Y si llegaste hasta acá Deja caballero araña En los comentarios Si dejas caballero araña En los comentarios Sabré que llegaste hasta acá Y te lo voy a agradecer Y recordarte Que tienes mis redes sociales En la descripción Al igual que puedes dejar un like Recuerden Si este video explota likes En plan Yo que sé 600 700 800 O más likes De verdad Que me comprometo A comprar este huevón Caraculeado Y empezar a subir Las misiones En el canal Pero solamente Si digo Wey Pinches 800 likes Wey Lo compro Pongo una meta alta Porque la verdad No lo quiero comprar Ya depende de ustedes Si quieren que lo compre o no Pues ya saben que hacer Se pueden suscribir Pueden compartir el video Pueden seguirme En mis redes sociales Tienen dos videos En pantalla De la actualización Por si no han visto Otra review O quieren volver A revivir El sentimiento De un personaje Nuevo Pues pueden ir A verlos Y pues bueno Muchas gracias a todos Y adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión ¡Suscríbete!